El béisbol de las grandes ligas desgraciadamente no se ha salvado de varios escándalos, ya sea recientemente por el robo de señales de los astros, los interminables casos de dopaje sobre todo a sus grandes bateadores, las apuestas de Pete Rose y otros tantos más, pero hoy vamos a hablar de uno que tiene 100 años y que hasta la fecha no ha pasado de largo, y estoy hablando del escándalo que se vivió en la Serie Mundial de 1919, y estos son los tiempos del deporte. En aquel lejano año de 1919, el mundo se daba un respiro después de la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra como le llamaban en ese entonces. En Estados Unidos se iba a llevar a cabo la Serie Mundial, aquella que iba a enfrentar al mejor de la Liga Americana contra el de la Nacional, en ese entonces no había playoffs, y los contendientes eran los Chicago White Sox y los Cincinnati Reds, pero incluso antes de que esta se llevara a cabo ya había sospecha de amaño. Hasta la fecha hay un debate de cómo se llevó a cabo este arreglo, pero la versión más lógica apunta a que Arnold Gandy, el jugador de los White Sox, tenía contactos turbios y uno de ellos era Joseph Sullivan, un famoso apostador, y en una reunión se pusieron de acuerdo para ver si podían arreglar la Serie Mundial. ¿Pero por qué? Ustedes se preguntarán. Es que las apuestas estaban muy a favor de los White Sox, ya que se le consideraba a los Reds un rival inferior. Entonces, pues, ¿quién demonios va a apostar a los Reds? ¡Ah, ja, ja! Ahí está el truco. Entonces Gandy convenció a varios jugadores de su equipo para entrarle al negocio, incluyendo a una de las figuras no solo del equipo, sino del béisbol en general de aquel entonces, Shoeless Joe Jackson. A cambio de su participación recibirían entre 70 y 100 mil dólares. ¡Wow! Que en aquel entonces era bastante dinero para un deportista profesional. E incluso se dice que hubo otros externos que le entraron al negocio. Entre ellos, uno de los jefes de la mafia de Nueva York, llamado Arnold Rothstein. Pero su participación nunca ha sido confirmada. Y los rumores de que los White Sox estaban en el bolsillo de alguien circularon muy fuerte. Y algo que lo confirmaba fue en el primer juego. Ya que el pitcher, Eddie Cicote, uno de los involucrados, estaba lanzando bastante mal. Regalando bases y bolas que cualquiera pudiera batear. Aparte es raro que alguien lance tan mal en una Serie Mundial. Y efectivamente, porque el juego 1 terminó 9 carreras a una a favor de los Reds. Y así siguieron los siguientes juegos. Con la Serie 4 a 1, porque en ese entonces era el mejor de 5 de 9 juegos. Y no 4 de 7 como es actualmente. Los jugadores de los White Sox empezaron a desesperar porque no recibían su pago. Y empezaron a ganar juegos. Para luego zambullirse de nuevo. Y es que muchos de los jugadores posteriormente declararon que recibieron amenazas por parte de los apostadores. Y temieron por la vida de sus familiares. Y con una victoria 10 a 5, en el séptimo juego los Reds se coronaron campeones de la Serie Mundial. Y justo después de esto, hubo varios periodistas que se dieron a la tarea de investigar. ¿La Serie estaba arreglada? El dueño de los White Sox, Charles Comiskey, negó esto, naturalmente. Pero luego salieron a la luz sobornos que hizo Comiskey para enterrar la historia. Entonces la cosa no paró ahí, ya que el caso se llevó a los tribunales. Y con el agua hasta el cuello y la presión que no cesaba, jugadores como Zikote y Joe Jackson confesaron. Con estas confesiones y tantas otras pruebas, Gandil y el resto de los participantes fueron acusados de vender la Serie Mundial. Y previo al juicio, curiosamente las pruebas y confesiones desaparecieron. Puff, como por arte de magia. Hay teorías que apuntan a que Comiskey y Rothstein colaboraron para desaparecer las pruebas. ¿Quién sabe? Pero por falta de evidencia, los ya bautizados Black Sox, o sea medias negras apodados así por ensuciar el buen deporte, fueron declarados inocentes. Pero la alegría duró poco, porque el juez Kenenshaw, Mountain Landis, había sido nombrado comisionado de las grandes ligas. Y con todo su poder, vetó de por vida a estos jugadores del béisbol profesional. Karma, al fin justicia se hizo, ustedes dirán. Landis es un crack por haber limpiado el nombre del béisbol. Eh, más o menos. Porque con la falta de pruebas y con que los jugadores fueron declarados inocentes, y obviamente no se confirmaron los colaboradores externos, pues los jugadores negaron toda la vida que habían arreglado la Serie Mundial. Joe Jackson siempre declaraba, que no oyeron soy inocente, yo jugué esa Serie Mundial con todo mi esfuerzo. Pero no importa, porque aunque hayan pasado muchos años, y no sepamos con certeza cómo estuvo el arreglo quien participó, para toda la vida serán conocidos como los Black Sox. ¿Te gustó el video? Suscríbete a Tiempos del Deporte y checa más contenido como este.